Mi nombre es Arnaldo Rivera, nací en 1943 al lado del río en el pueblo de Manatí, empezando la montaña para ir pasear. En mi vida les puedo decir que siempre estaba en la montaña, que desde pequeño mi papá y mi familia nos íbamos a las celebraciones de los areiches. Es bien oculto en la montaña, en el yunque, en Ayuya, donde nadie lo supiera porque era prohibido para ese tiempo. Y si sabían que éramos indios, o que sabían que éramos indios, pero si sabían que practicábamos las actividades indias, pues nos castigaba la iglesia católica, los curas. Nos acodillaban en arroz, nos pegaban, cogían una vara del guayabo, la pelaban y eso es como un látigo. Cuando le dan a uno, eso le circula alrededor del cuerpo y le deja los verdugones, la marca. Cuando íbamos a los areitos, yo me acuerdo que nos decían, tú escoge lo que tú quieres, la vestimenta que tú quieres usar. A mí me gustaba mucho la de Guaraguao, porque el Guaraguao cuando atacaba venía con las clavos, la agarra, venía con la garra y agajaba la presa y no la soltaba. Y cuando teníamos esas vestimentas, pues bailábamos y hacíamos los gestos que hace yo, hacía los gestos que hace el Guaraguao cuando viene a atacar. Y así, con las extendidas las manos, con las hadas, pasábamos todo el día. El propósito del baile era ver quién soportaba más tiempo sin caerse o sin cansarse y salirse del círculo del areito. Ayermente, como siempre, los más viejos eran los primeros que se cansaban y se salían. Y nosotros seguíamos horas y horas y horas bailando y bailando, hasta que se acababa. La vida de nosotros, yo tenía que ese tiempo como 8 o 9 años y siempre participábamos en los areitos. Mi papá, íbamos, mi mamá y mi hermano y mi hermana. Mi hermana siempre usaba una vestimenta india. Y yo me acuerdo siempre que ella era bien activa en todos los los actividades que hacían los caciques en esa época. Además de ser, mi vida ha sido bien muy bien turbulenta. Pero luego después, cuando llegué aquí a la montaña en North Carolina, North Carolina del Norte, conocí mucha gente de otras tribus. Conocí los Cherokis y estuve con ellos, viví con ellos. Estaba en el círculo del tambor, del drum triton. Tocaba el tambor junto con, 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 con mi hermano Cherokis. Conocí al jefe de la nación Cherokis y siempre tengo, todavía ellos vienen a visitarme a mi casa. Que vivo como a dos horas ahora de distancia. Siempre vienen a visitarme. Luego, de eso, y, 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 tú dijiste de, 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 en el areito, el círculo de la tierra. Sí. Describe, eh, de, 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 de mucha, mucha rama. Con eso se barría, se barría el, 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 el centro del areito y todo. Y se ponía la piedra alrededor. Al areito se entraba por la parte donde el sol sale. Y cuando uno iba a salir del areito, tenía que salir por la parte donde el sol se pone. Para salir del areito. Cuando uno ya se cansaba y no podía seguir más bailando. La, la cuestión era también que cuando se acababa el areito, teníamos que quitar las piedras y dejar todo como que no había pasado nada allí. Para que la gente no sospecharan ni nada. ¿Y qué año fue cuando el retrato tuyo? ¿Cuántos años tú tenías en ese retrato? Ocho años. Ocho años. Y hay otros retratos que, 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 que le digo a Gaby que me envíen los retratos. Porque en ese retrato yo estoy empezando como para, para pasar de un árbol a otro con una liana de barrio. Que eso era lo que hacíamos. ¿Un bejuco? Un bejuco, sí. Porque el bejuco era fuerte, no se partía. Y, 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 ¿qué más te recuerda de esos areitos areitos y, y los, los viejos? Pero, ¿qué decían abuelos y abuelas? Que no decían nada. Que, 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 o sea, no, no diga que tú eres indio. Nosotros lo sabíamos desde pequeños. Ni en la escuela ni en ningún sitio podríamos decir de la festividad india que hacíamos porque nos castigaban. Porque, porque las iglesias católicas, los, los curas, nos pegaban. Nos pegaban y nos, 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 nos dejaban. Bueno, casi eran el piso tirado. Cada vez que nos, nos daban peda a ellos. Y, porque eran, se creían que eran dueños. Se creían que eran dueños de uno y de la vida. Y, y, ¿cómo te sentías cuando tú estabas en la escuela? Y, tú tienes un master's degree en educación. Tú tienes un master's degree en educación. ¿Cómo te sentías tú cuando tú leías en los libros de la escuela que los Taínos estaban extintos? Sabiendo lo que tú sabías y sabiendo de los areitos secretos en la montaña, ¿cómo te sentías cuando tú, cuando tú leías eso? Primero, yo tengo un master en educación. Tengo un major en filosofía. Tengo otro major en psicología. Y, por último, un minor en social, en sociología. Y, ¿cómo me sentía al estar oyendo las mentiras? Y que no podía decir nada porque se, se descubría, se descubría lo que estaba pasando. Las festividades de los Areitos, de los Taínos, estábamos todavía en, en, como se dice, vigentes. Porque esa era la cosa. La, la, la carta que, que mandaron cuando, cuando le dieron la orden a Cristóbal Colón de, coger los, los, los indios de la isla. Los llaman indios porque Cristóbal Colón se creía que había llegado a la West India. Pero mayormente éramos nativos, los nativos que vivíamos ahí. Cuando Colón vino, la tribu india, los Taínos fueron los primeros que lo ayudaron. Cuando uno de los barcos encalló, y empezaron los, 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 los alimentos y todo, a calen el mar. Y el jefe de la, de la tribu fue el primero con todos, todos los temas de la tribu que ayudaron para salvar todo, todo ese cargamento. Colón, después de eso, regresó a España. Pero cuando regresó la segunda vez, regresó con ejércitos, con soldados y perros y caballos. Y la orden era de hacer esclavos a los nativos de Boricén. Hacerlos esclavos para ponernos a trabajar en minas, para sacarle el oro. Y el que no quisiera hacerlo, matarlo. Si era fuera mujer, niño, lo que fuera. Y eso estuvo por muchos años hasta que se revelaron. La tribu se reveló y empezó la guerra contra los españoles. La, la, la cuestión es que, pues, un grupo de Taínos huyó para la montaña. Y de la montaña, pues, bajaban y se guiaban contra los, los españoles. Por eso es que la, la, el, el, la mayor concentración de la raza Taína está en la, la montaña, en Boricén. Y, y, y te recuerda que, este, cosas que hablaban como abuelo, eh, que cosas hablaban abuelo y abuela con, con nosotros, ah, aracobeles, con nosotros, este, viejitos, eh, del tiempo. Por eso es que cuando somos, este, pequeños, nosotros oímos las cosas que están diciendo los, los padres y los abuelos, ah, nunca oíste cualquier cosa que, que, que todavía te recuerda, ah, o, o, que te cayó, diciendo, mira, esto, tu sabes, algo bien poderoso, ah, de, de las conversaciones que ellos tenían, el secreto. Los, lo que siempre, ellos hablaban, era de volver a, a restablecer la nación Taína. ser liberadas y ser reconocidas como una nación. Por, por el momento, estaban, y esto estoy hablando de 1950, por el momento, estaban oprimidos. y, y, estaban en una manera que no se podía decir, que no, nadie conociera, que, habían actividades Taína, en la isla, porque éramos castigados. Nos pegaban, nos echaban la policía encima. Así que, en, en los 1950, eh, estaban hablando, los, los elders, los aracueles, de, 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 la unidad, de la nación Taína. De la nación Taína. Sí, en, en la isla de, de Boricán, ah, otra vez de nuevo. De nuevo, ¿no? Sí. Ok. De ahí, de ahí, de ahí salió un grupo, de ahí salió un grupo que, siempre ha peleado por la libertad de Puerto Rico, que son los independentistas. Mmm. El grupo independentista, siempre han luchado, han peleado, y son, esos saben también la historia de Puerto Rico. Así. Y cuando íbamos a la escuela, y todavía la enseñamos, decían que son muchas mentiras, muchas mentiras, que, que, que no son ciertas sobre, sobre los invasores españoles que llegaron, sobre la forma de vida, sobre la, eh, como se sometieron a los, a los indios, Taínos, ¿no? Calen, don't get me, stop. Sí. Y tú, hermana Miriam. Y tú, hermana Miriam. Y tú, hermana Miriam. Y tú, hermana Miriam.